La tercera entrega de La Isla de las Tentaciones es ya una realidad y es que después de ciertas dudas en torno a si lanzar una nueva entrega de La Casa Fuerte en enero o sacar del cajón esta nueva edición grabada después de la de Melissa, Melody o Tom, desde media seta apuestan por esto último. Ya conocemos a las cinco parejas que se van a poner a prueba e incluso la posible fecha que baraja Telecinco para su próximo estreno, el 9 de enero. La edición eso sí viene cargadita de novedades como una sirena que sonará en la otra villa cada vez que alguno cometa una infidelidad o una deslealtad, una auténtica tortura psicológica añadida para el resto de concursantes que promete dar mucho juego. Algunos cuentan con un pasado televisivo como Diego y Lola que se conocieron en Mujeres y Hombres y Viceversa o Hugo de Gran Hermano 15, Lara su pareja Jesús y Marina, Raúl y Claudia y Manuel y Lucía conforman el resto de protagonistas y como viene siendo habitual en los primeros adelantos, ya podemos ver las primeras infidelidades.